Nos vamos a acusar a los budos del cordero Nos vamos a acusar con todo el ministerio ¡Aria puede usar su mano esta noche! ¡Aroche iglesia! ¡Vamos a usar nuestras manos alabando a Jesús! Y así le cantamos al Señor ¡Cumbia para ti, mi rey! Estamos todos invitados a una fiesta Que está preparada allá en el cielo Estaremos todos juntos alabando a mi Señor por toda la eternidad ¡Ay! No habrá más tristeza, tampoco sufrir ni mucho menos dolor ¡Ay! Habrá mucha alegría, también gozo y paz, con mucha felicidad ¡Cumbia para ti, mi rey! 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 ¡Y alabamos al Señor Iglesias! ¡Cumbia para ti, mi rey! 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 alegría, de mi gozo y mal, y mucha felicidad. Nos unaremos con mi Cristo, con el reinaremos por toda la eternidad. Nos vamos a acusar, a las bodas de los herederos, nos vamos a acusar, con todo el ministerio, nos vamos a acusar, a las bodas de los herederos, nos vamos a acusar, con los herederos, nos vamos a acusar, y góselo. Oye, Yerby, y así celebramos el nombre de Cristo Jesús, 38 años, de platicar su palabra. Desde el Chico, la alabamos. Ay, no, nada más, yo te salgo con sufrir, ni mucho menos dolor. Ay, no, nada más, yo te salgo con sufrir, de mi gozo y mal, y mucha felicidad. Nos unaremos con mi Cristo, con el reinaremos por toda la eternidad. Nos vamos a acusar, a las bodas de los herederos, nos vamos a acusar, con todo el ministerio, nos vamos a acusar, a las bodas de los herederos, nos vamos a acusar, con los herederos, nos vamos a acusar. Y nos gozamos desde Chicotón, Goyabá. Hola, y a nuestro Dios también. Y a la de la iglesia. Buenas noches, buenas noches. Y el piano, la alaba. Desde Génova. La alabamos. Usted usa sus palmas. Y es muy bonito para ti, señor. Vamos a decirlo. Nos vamos a acusar, nos vamos a acusar, a las bodas de los herederos, nos vamos a acusar, nos vamos a acusar, nos vamos a acusar, con todo el ministerio, nos vamos a acusar, nos vamos a acusar, nos vamos a acusar, a las bodas de los herederos, nos vamos a acusar, nos vamos a acusar, nos vamos a acusar, con los herederos, vamos a acusar. Para todo aquel que vino a celebrar el nombre de Cristo Jesús Use su manita y alabe con todo su corazón al Rey que vive por los siglos de los siglos Estamos de fiesta celebrando los 38 aniversarios, amén, de la iglesia, hermano Pastor Estamos celebrando el nombre de Cristo Jesús, hace 38 años vino esa palabra de vida en este lugar ¿Alguien puede decir amén? ¿Alguien tiene un fuerte gloria a Dios esta noche? ¡Aleluya! Y esta es la fiesta de los cristianos y los herederos, así celebramos a Cristo ¡Llegó la fiesta! ¡Llegó la fiesta de los cristianos y se pudieron poner de pie en alabe al señor iglesia! Y ahí sentaditos en su palma hemos venido a una fiesta, pero no cualquier fiesta ¡Aleluya! ¡Una fiesta cristiana! Llegó una fiesta de los cristianos muy alegres, muy alegres, muy alegres Y se gozaban niños hombres y mujeres, y mujeres, y mujeres, se gozaban con mucha alegría Aleluya, gloria, gloria, gloria a Dios decían Porque llamaban al señor Jesucristo Y se decían llamar aleluya Los que dicen aleluya hoy le cantamos al rey de reyes Y señor, señor, señor Y ese piano la alaban con el corazón Y siempre unidos Llegó una fiesta de un cristiano muy alegre Muy alegre, muy alegre Y se gozaban niños, hombres y mujeres Y mujeres, y mujeres Se gozaban con mucha alegría Aleluya, gloria, Dios decía Porque alababan al Señor Jesucristo Y se decían llamar aleluya Cantan y cantan los aleluya Son muy felices los aleluya Alabando a Cristo los aleluya Son muy felices los aleluya Pero mía como goza cantando, alabando a Jesucristo Todos los días, a todas horas Con mucha alegría y mucho gozo Pero mía como goza cantando, alabando a Jesucristo Todos los días, a todas horas Con mucha alegría y mucho gozo Y alabando a Jesucristo Y alábelo, porque él vive, mi hermano Y con los herederos De la promesa Unidos Y la luna y ayer ¡Hey! ¡Hey! Y nos gozamos en los 38 aniversarios Vamos, saludos a toda nuestra gente hermosa Que nos ve A través de este canal que está presente esta noche Los bendecimos ¡Arabia, Jesús, mi hermano! Cristo, Cristo, Cristo vive Cristo, Cristo, Cristo vive Cristo, Cristo, Cristo vive Cristo, Cristo, Cristo vive Pero mía como goza cantando, alabando a Jesucristo Todos los días, a todas horas Con mucha alegría y mucho gozo Pero mía como goza cantando, alabando a Jesucristo Todos los días, a todas horas Con mucha alegría y mucho gozo Y es que la vida de Cristiano, mi hermano Es muy alegre Aunque haya luces y pruebas Tempestades Obstáculos en su vida Alabia al Señor y a todos en corazón Porque nuestro Dios es un Dios alegre Es un Dios poderoso Y siempre con los herederos De la promesa De la promesa Siempre en armonía, mi hermano Cristo, Cristo, Cristo vive Cristo, Cristo, Cristo vive Cristo, 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 Cristo vive Pero mía como goza cantando, alabando a Jesucristo Todos los días, a todas horas Con mucha alegría y mucho gozo Y muchísimas gracias Señor Por tanto amor ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!